Ahora recién estamos viendo porque hay chicos de nuestra escuela que no se inscriben y que por ahí directamente empiezan a asistir estos días. Entonces nosotros recién esta semana vamos a contar con la cantidad definitiva. Pero hay lugares, hay grados que sí contamos con vacantes. Es cuestión de que se acerquen y se conversa a ver qué grado sería para su hijo y si hay lugar encantado los recibiremos.